Tercera válida para el 5 y 6, partida. En la tercera válida, Carta India da ventajas, queda en el último lugar. Viene Majila a dominar la carrera, ataca la grulla, viene mejorando Atenas de Oriente y también se mete a Armadora en la pelea. Ahora Miss Bicentenario viene adentro junto con la yegua Atene Yosur Woman, luego quedó la yegua Carta India y se quedó en el último lugar la yegua Cuingalana. Pelea fuerte por el primer lugar en la tercera válida para el 5 y 6, Atenas de Oriente por fuera, Armadora por dentro. Mientras tanto en el tercer lugar está avanzando la grulla, en el cuarto ya está Carta India y se aproxima. Luego Dangerous Woman por la parte exterior, la yegua Miss Bicentenario también en la pelea. Ahora se quedó bastante lejos en el último lugar la yegua Cuingalana. Sigue la pelea por el primer lugar, Atenas de Oriente sigue peleando con la yegua Armadora. Las dos van cabeza a cabeza. Mientras tanto en el tercer lugar viene avanzando Dangerous Woman. En el cuarto quedó Miss Bicentenario, viene aproximándose ahora la grulla por la parte interior. Mientras tanto la favorita Carta India viene a la baranda y se acerca cuando entran en la recta final, en la tercera válida para el 5 y 6. Dangerous Woman está pasando a dominar la carrera. Mientras tanto sigue insistiendo por dentro la yegua Armadora. Viene mejorando ahora la yegua Carta India, cambia su línea y viene ahora por el centro. Pero está dominando Dangerous Woman, la número 8, con el jinete Yvian Ruiz. Mientras tanto insiste en la pelea ahora por la parte interior. La yegua Miss Bicentenario y Carta India fuerte, pero tarde. Les gana el 8, Dangerous Woman. Ganó Dangerous Woman, número 8. Segunda Carta India, tercera Miss Bicentenario. Cuarta Armadora. El quinto lugar es para la yegua Atenas de Oriente. Luego llega la grulla. La yegua Mayi, la penúltima y última, Queen Alana. Así que victoria.